Hey, las espinilleras se me olvidaron en la casa ¿Qué pasó amigo? ¿Ya hizo por partido? Ya, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se me olvidaron las espinilleras ¿Qué crees? ¿Tengo unas extras para ti? Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi El día de hoy les tengo una jugada bastante chula, hermosa, exquisita Para aquellos que les gusta hacer movimientos, regates a velocidad Justamente por la banda Así es amigos, este pequeño combo Esta pequeña combinación bastante letal Es una mezcla de bicicletas junto con el corte más famoso de Cristiano Ronaldo Ahí se los dejo nada más para que se den una idea de lo que se viene el día de hoy Así que crack, que si tú eres uno de esos jugadores que les gusta hacer esta clase de skills a velocidad por la banda Ve dejando tu grandioso like Porque sin duda este nuevo movimiento va a ser parte de tu repertorio Sin más por agregar, empecemos con el video Primer paso crack, lo que vamos a hacer aquí es pisar el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante Dirigiéndolo hacia adelante De igual forma, así como vamos conduciendo Pisamos el balón hacia adelante Y de inmediato vamos a realizar con esa misma pierna la primer bicicleta Segundo paso cracks, aquí lo que vamos a hacer es ahora realizar otra bicicleta Con nuestra pierna no dominante De igual forma hacia afuera Pero terminando esta, vamos a simular salir a máxima velocidad Ahora con el empeine de nuestra pierna dominante Y este último movimiento lo vamos a hacer en dirección hacia la banda Como si nos fuéramos a ir a máxima por esa dirección Tercer paso, una vez que ya adelantamos el balón Como les decía, esto como es solo una finta, no vamos a adelantarlo demasiado Solo un poco Aquí en este momento vamos a hacer el paso final El cual va a ser ese corte que les comentaba en un principio Que es el de Cristiano Ronaldo Hacemos este corte famosísimo En donde damos como que un pequeño salto hacia adelante Movemos nuestro cuerpo hacia adelante Y nuestra pierna dominante Vamos a darle un pequeño toque al balón Con justamente la parte interna En dirección contraria a la que nos estamos dirigiendo desde un principio Y créeme amigo que al unir todos estos pasos Y hacer este increíble combo Esta pequeña combinación A la hora de hacer el movimiento final Terminarás rompiéndole la espalda a ese rival Algo a considerar que es algo muy importante Ese primer movimiento que te comentaba al principio En donde pisamos el balón Puedes, si tú quieres, omitirlo Si quieres, no puedes hacerlo Si vas muy rápido y te sientes muy confiado Muy seguro o eres muy bueno con las bicicletas Puedes omitir este paso Ya que si no lo haces De igual forma este movimiento te puede salir Yo lo quise agregar en este tutorial Ya que ese te da más control del balón Y hay mucho menos probabilidades De perderlo a la hora de hacer todo este movimiento Así que crack ya te la sabes Simplemente prácticale duro Y verás que lo aplicarás de maravilla En tus partidos Bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero practiquen este movimiento Y sin duda rompan la espalda De dos que tres rivales Por ahí en sus partidos Recuerda apoyarnos con tu like Tu comentario Y tu suscripción Si es que quieres ver aún más videos como este Más tutoriales Más combinaciones letales Para que las puedas ver mucho antes que nadie Y mejores tu nivel de juego De forma impresionante Yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!